Muchas gracias por habernos invitado aquí a Villanueva Mi respeto con la gente aquí, muy amigable Y fue un marcador, pues, ¿qué te puedo decir? Es un partido de preparación para nosotros Porque ya está a la vuelta de la esquina el torneo Y necesitamos ser campeones en Campiza Porque ya son ya casi sobre los tres años Y no hemos conseguido nada Vamos a ver qué es ¿Qué nos puede salir ahorita en este torneo? Este torneo anterior, por un penal afuera Así es, un penal que el árbitro no sé de dónde se lo saca Pero se respeta, yo respeto los árbitros Y las decisiones de los árbitros No me meto con los árbitros Ni hablo mal de ellos Porque realmente son autoridades, ¿verdad? Y yo me he llevado bien con las personas Y no me voy a venir a discutir O pelear con un árbitro por una toma de esas Una decisión de esas, ¿verdad? Porque también el error es de humanos, ¿verdad? También Aquí compartiendo con la gente Gran equipo Mire que es un partido amistoso Pero exigente La gente aquí es Villanueva Tienen un buen equipo Y bueno, gracias a ellos ganamos El equipo se vio bien Que era lo importante Y bueno, el equipo está conformando Y vamos de a poco Siempre ligado al fútbol Maratón veteranos Y representando a jugadores Sí, excelente Ese es ahora mi labor nueva Pegado al fútbol Y ahí vamos de a poco Porque el fútbol es muy bonito Entonces hay que seguir ligado al fútbol Torneo de apertura 2023 Liga Nacional ¿Trajiste algún jugador a maratón? No, 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 no Ahora trae a segunda división nada más Entonces estamos iniciando con eso Y vamos bien Vamos bien con la ayuda de ellos Sí, aquí nos invitó Don Víctor y el profe Alirio Estamos en plática Para poder ayudarle al equipo Ahí en lo que es la Liga de Campisa Y pues esperamos ya el día sábado Pues tener la oportunidad De votar con el equipo Sí, se gana hoy 6 por 2 A los veteranos de Villanueva Sí, la verdad que Muy bonito el juego La verdad que Que pues maratón cuenta con Con gran plantel Andan buenos jugadores Liga Nacional Y pues la verdad que el partido Es un juego muy bonito El rival también Pues a pesar de De los goles Pues nunca perdieron la cabeza Siguieron jugando Y Y eso fue lo bonito Pues que no hubo ningún percance Nada que lamentar En otros lugares Pues siga Cuando se van perdiendo Pues Salen las patadas Y los golpes Y pues bueno Nosotros ya estamos de edad No estamos para eso Pero Hoy creo que Que felicitar al equipo de acá La verdad que fue un bonito Sparring Y pues nos vamos con la victoria El equipo que está preparando Para lo que es El torneo en Campiza El día sábado se arranca Y esperamos pues Arrancar con pie derecho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!